Bueno, bueno muchachos, acabo de reaccionar al nuevo de... del Princey, vale Que hemos empezado por la primera, vale Así que nada, vamos con la segunda, ya directos, no sé cuántos temas son, es que son muchos temas Madre mía, hijueputa Venimos con el primer featuring Que más y que menos que con lugar, la L, la L Es que ya, ya Bueno, que no lo he dicho, creo que no hace falta decirlo Dejar un likeazo en el vídeo, suscribiros, espero que os haya gustado las reacciones Seguirme en Instagram Vamos para allá El Princey Que me quieren dar Por eso, bebé, no la puedo soltar Porque si me dejo y me llegan a dar, dime quién va a cuidar Que mi bebé Tú, mi ángel, calla del cielo Baby, cómo cogerle celo a mi pistola Y te lo juro, no te voy a dejar sola Yo nunca me voy a dejar Por eso no la puedo soltar Y sé que se siente sola Y le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo Pa' todo el agua a todas horas Van a darme esos de rumores La llamo y siempre mi nora Me escribe Quédate con tu pistola Que yo prefiero estar sola Es decir que El lugar me gusta Este flow así más melódico Pero a mí el lugar que me gusta es la L ¿Sabes? Si ya te metes ahí un hijo de puta chanteo ¿Sabes? Eso dice Si no suelto la 45 Ya me sueltan pa'l descans Y de la relación por muerta Eso dice Si no suelto la 45 Ya me sueltan pa'l descans Y de la relación por muerta Al lugar quieren meterle Pero Raúl no la suelta Tú no opines Te vas a marear Si mezclan estas vueltas Por lo de nosotros ¿Qué vas a hacer? Buscar a otro ¿Será pa' que lo pille? Lo porre derroto Ahora mismo voy sin rumbo El rifle está en autopiloto Pasar los días Y tú estás más aborrecida Lo noto Que tú quieres que me maten Yo no puedo soltarle Ni aunque trates Pero eso no cambia Como yo te trate Entonces pasa al episodio A la puerta En verdad está metiendo duro Y está diciendo ahí Par de letras duras Le tienes odio Y ahora estén tan bien Si se unen como novio Mami ¿Cuál es tu celo? Si como echan veo el palo Si mismo te jalo el pelo Contigo tenía planes de hasta verlo Pero tengo mil batallas Y tú no vas a añadirme un duelo Dice que se siente sola Le tiene celo a mi pistola Porque me la llevo Las 24 horas Me quieren darle Lo que se rumora Yo la llamo Siempre en mi nora Me escribe Pero es que Coscu Coscu va a reventar esto O sea ¿Qué es eso? Que lo ha metido Pero es que va a venir Coscu Que ya le está metiendo Al plan melódico Tal Con mi pistola 24 horas Tal Pero ahora va a zumbar Un chanteo Ella prefiere estar sola Que me quede con mi pistola Dale Quizás que se siente sola Y le tiene celo a mi pistola Nadie 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 Y siempre en mi nora Me escribe Quédate con tu pistola Que yo prefiero estar sola Eso dije Bien Y ahora si la llamo Me pone un pretexto No contesta ni un mensaje Texto No contesta un DM Y eso que estábamos bien Pero cambié el amor Por un tambor de 100 Yeah I got enemies The motherfuckers ain't playing These niggas wanna kill me Mami let me explain Telling all your friends You in pain Yeah Porque me contra tu palo A la mochila old man Yeah Es que yo siempre estoy armado Baby Porque en la calle Hay mucho armado Que quieren joder mi calma Cuando más yo estoy calmado Créeme Yo prefiero estar a tu lado Mochila old man Yeah Es que yo siempre estoy armado Baby Porque en la calle Hay mucho armado Que quieren joder mi calma Cuando más yo estoy calmado Créeme Yo prefiero estar a tu lado Pero así mismo te fuiste Te perdiste Después que te complace Con todo lo que tú me pediste Ahora frontel es lo real Con todo lo Richard Mille Y te aprovechas Porque tengo que estar Bajo perfil Y me va a cuidar los neres Si suelto la FN Por ti Desde que te conocí Nah Este tema Quizá me ha gustado más el otro El primero Pero esto es un temón también Esto es un pedazo de palo Esto es una locura Me gusta mucho este dúo La L Coscu Tal vez te digo Quizás Me gusta este dúo Pero quizás tampoco Es el mejor tema Que hubieran podido sacar ¿Me entendéis? Yo creo que Pero está bien O sea Es el flow que Ya lo he dicho En la primera narración Es el flow que quiere llevar Coscu En este álbum Yo creo Yo creo que A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Que yo prefiero estar sola, eso dice Dice que se siente sola y le tiene celo a mi pistola Y que me la llevo, pa' con el agua toda hora Van a darme eso, se rumora La llamo y siempre me ignora, me escribe Quédate con tu pistola, que yo prefiero estar sola, eso dice ¿No ves? Este tema por ejemplo No me sale el ponerlo dentro de Melissa y Spotify No es como el primer tema, el de GNS, ¿sabes? Me gusta, es un temón Pero quizás no lo vaya a escuchar yo tanto, ¿sabes? No me... Es más tranquilón, aunque haya partes ahí de, ¿sabes? Dura Pero también la lírica es muy... ¿Sabes? No es romántica, no, no tiene nada que ver Pero es... ¿sabes? Lo que digo Así que... bueno Pero es un palo Las cosas como son Está muy bien Nada gente, espero que os haya gustado la reacción Ya sabéis, espero que os esté gustando O sea, si un like y una suscripción Os agradezco un montón Y nada, si no me seguís en Instagram, seguirme Ya sabéis que estamos reaccionando al álbum de Coscu No sé exactamente si lo voy a reaccionar entero Pero bueno, así los temas que a primera vista Diga yo ¡Buah! Esto tiene buena pinta Lo reacciono del tirón Así que nada señores Nos vemos En la próxima T elf La primera Axt Si La